Somos música, somos música Hola chicos, pues en esta ocasión he preparado un tema que le he puesto por título Surfeando ya veréis que los dedos se van moviendo mucho por el teclado a especie de tabla de surf Entonces lo voy a interpretar a una velocidad muy moderada porque hay muchos giros de dedos Entonces yo lo que pretendo es que estos estudios os vengan geniales para poder en casa estudiarlos junto a mí Entonces yo lo hago a una velocidad muy despacito para que podáis ir tocando junto Voy a contar un, dos, tres y y nos meteremos Un, dos, tres y Voy para allá, cuento Un, dos, tres y Un, dos, tres y Un, dos, tres y Un, dos, tres y Nos vemos en el próximo Chao Somos música, somos música Un, dos, tres y